En el monte Calvario estaba una cruz En pleba de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz No murió mi Jesús por salvar al pastil de mi amor Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día inglés de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo despece la cruz de Jesús Para mí tienes una atracción Y sin ella llevó el Cordero de Dios Que mi alma la cruz Que mi alma la cruz Y algún día inglés de una cruz Mi corona Jesús me dará Escucha bien En la cruz de Jesús Con su sangre verde En la cruz de Jesús Que hermosura con templos sin paz Pues en ella sin paz Y a la muerte venció Y mi ser puede santificar O yo siempre amaré esa cruz Oh yo siempre amaré esa cruz Esos trumpos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Amén Amén Amén